Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal... En el día de hoy vamos a estar haciendo el famoso antibacterial que no se encuentra por ningún lado, o sea, es que yo no entiendo. Yo no había hablado este tema por aquí, pero yo no creo que yo tenga que decir nada porque ya eso está en todos lados y no queremos nada negativo, nada negativo en este canal. Porque de lo que tú hablas, eso se expande y eso lo he dicho mucho en este canal, en mis videos inspiracionales. El día de hoy vamos a estar haciendo un antibacterial que ya lo hice. ¡Jaja! Hice poca cantidad. Este, el día de hoy yo les voy a mostrar cómo hacer un antibacterial casero. Vi una imagen en Instagram que decía, antibacterial natural hecho en casa. Busqué los beneficios y yo, déjame ver. Yo voy a investigar por mi cuenta ya que la chica que publicó esto no puso los beneficios y ya que uno no encuentra antibacterial por ningún lado. Bueno, pues vamos a hacerlo con lo que uno tiene en casa. Y este video va dedicado para esas personas que no han podido encontrar antibacterial como yo. Y tenemos que hacerlo casero por esas personas egoístas que se llevaron todo el antibacterial. Que no tiene ningún sentido porque si tú estás cuidándote y la otra persona no, que no encontró antibacterial ni nada para limpiar su área y así mismo, va a estar infectado y también te va a infectar a ti. Gracias. El primer ingrediente para este antibacterial va a ser sábila. El gel de la sábila. Es que vamos a estar utilizando. Yo la verdad se me olvidó grabar mientras lo sacaba, pero es un trabajo muy grande. Así que primero hay que quitarle las espinas que tiene por los lados, cortarlas, sacarle el gel con una cuchara. Lo estuve echando en un recipiente así como este, el gel. Mientras se lo iba sacando hoja por hoja, yo lo partí por partes para que se me hiciera más fácil porque la sábila es muy larga. Bueno, los beneficios de la sábila es que posee propiedades antibacterianas, humedantes, que es muy importante para la piel. Y lo principal es que es antibacteriana, que es lo que estamos buscando para eliminar un poco las bacterias. Por lo que esta planta es maravillosa para la piel. Tiene muchísimas propiedades, pero yo solamente mencioné las más importantes, que es la que estamos buscando ahora. De la sábila, vamos a estar utilizando media taza del gel de la sábila. El segundo ingrediente viene siendo el alcohol, que tampoco se está encontrando en estos momentos. O sea, el blanco no hay por ningún lado. Este alcohol ya lo teníamos aquí en la casa y por eso tenemos. Por eso yo pude usar alcohol blanco. Pero ahora el que se está encontrando es este, que en realidad es muy bueno porque tiene... El principal ingrediente es alcohol y es mentolado. O sea, tiene mentol, eucaliptos y otros ingredientes. Y también es muy bueno porque está hecho de alcohol. Cabe destacar que sería mejor el blanco porque es 100% alcohol. Tienen que fijarse que no le vaya a irritar la piel. Que sea un alcohol que se pueda untar en la piel. Este alcohol está súper bueno también, que ese es el único que se está encontrando. Casi mente no se está encontrando porque la gente está descubriendo que se puede hacer en casa. Como mua. Del alcohol vamos a utilizar un cuarto. Este alcohol está especialmente hecho para frotar, calmar y limpiar la piel. En esta publicación la chica dijo que podías usar aceite esencial de menta, romero, limón, árbol de té o lavanda. En este caso yo tengo el aceite esencial de árbol de té. Este especialmente es 100% puro. Huele muy fuerte. Súper fuerte porque es puro, puro, puro. De cualquier aceite esencial que tú decidas usar vas a usar 15 gotas, solamente 15 gotas del aceite esencial. Este aceite esencial es súper poderoso, me cae como anillo al dedo porque tiene propiedades desinfectantes y antimicrobios. O sea que este aceite esencial me cae como anillo al dedo y ese es el único que tengo. El último ingrediente es una cucharada de aceite de jojoba o de almendra. Yo en este caso no tengo de ninguno de los dos, pero tengo el de sunflower que es aceite de girasol. Este es 100% orgánico, natural y la verdad es que este es muchísimo mejor que el de almendra y el de jojoba. Primero les voy a decir los beneficios de la almendra y la de jojoba. El aceite de almendra es alto en vitamina E y también nos va a ayudar a nutrir y a hidratar la piel. Este aceite lo que va a evitar es que se nos reseque la piel mientras usamos este antibacterial. Y el aceite de jojoba lo que hace es suavizar la piel. Entonces, ¿por qué le digo que el aceite de girasol es mejor? Porque es skin friendly, o sea que es bueno con la piel. Tiene vitamina A, D y E que son muy buenas en la piel. Y también va a hacer que nuestro antibacterial dure más tiempo por la vitamina D. La vitamina D va a permitir que este antibacterial dure más tiempo. Pero no se puede poner mucha cantidad, solamente va a ser una cucharada de aceite de girasol. Porque si ponemos demasiado va a ser como muy grasoso, va a ser muy suave. Demasiado suave el aceite, a menos que tú quieras eso con el antibacterial. Si tú quieres que tu antibacterial se vea así como un poco más verdoso para que se vea así como, wow, un antibacterial verde de sábila. Pues yo te recomiendo que le pongas más de este porque yo usé del blanco. Si es que tú vas a usar el blanco, le pones alcohol de este. Una vez tú mezcles todos los ingredientes, lo vas a licuar todo junto y ya cuando termines, procedes y lo echas en tu envase. Y voilà, ya está listo nuestro antibacterial. La verdad es que se lo voy a probar a mi mamá y a mi hermana y no le gustó mucho el olor. Pero el punto es lo que va a ser el antibacterial. Pero si tú quieres que huela mucho mejor, te recomiendo que no uses el de árbol de té. Uses otro como el de lavanda que le va a dar un mejor olor porque el árbol de té es súper fuerte y más el alcohol que es súper fuerte el olor. No va a ser muy agradable, la verdad. Lo importante son las propiedades que tiene cada uno que es lo que te va a funcionar. Y la verdad no huele tan feo. Como ellas dijeron, el antibacterial no es que va a venir y te va a salvar la vida. Y le digo, ay, yo no voy a tener más bacterias porque el antibacterial es súper poderoso. O sea, esto es una ayuda. Lo importante es que tú te laves las manos frecuentemente. Si tú sales mucho, llegas a tu casa y te desinfectes porque no vale de nada que tu familia en tu casa se cuide y tú afuera vengas y traigas el virus. ¿Medidas que está tomando usted para prevenir el coronavirus? ¿Qué que estoy tomando? ¿Qué medidas se está tomando para no contagiarse? No estoy tomando nada. ¿Pero no se está lavando la mano con más frecuente? No, yo me lavo mi mano. Yo me lavo mi mano cada 24 horas. Se preguntarán por qué estoy grabando aquí, el frente de mi cama. Pero es que no hay privacidad. O sea, esta cuarentena tiene a uno, o sea, con todo el mundo en la casa. Cada quien está regado. Y no hay privacidad. Y uno tienes que buscar como la partecita así como que más calladita para uno grabar. O sea, yo tuve que decir, no entren al cuarto que voy a grabar. Lo importante de esta cuarentena es que pasen mucho tiempo en familia. Cuídense, señores. También, señores, tenemos que estar confiados de Dios de que nada nos va a pasar. Rezanle a Dios y pídale, Señor Jesús, Dios mío, a mí nada me va a pasar, ni a mi familia tampoco. Porque estamos contigo y creemos en ti. De que vamos a llegar sanos a nuestra casa. Y que vamos a permanecer vivos hasta que este virus pase, por favor y gracias. Y nada, hay que refugiarse en él porque él es más fuerte, más grande que este virus. O sea, inmenso es él. Espero brecheros que les haya gustado este video. Espero lo intenten y ojalá y tenga los ingredientes para que puedan hacerlo. Y probarlo porque en realidad me gustó porque dejó la mano súper hidratada. Cuídense mucho, quédense en casa, tengan precaución, cuidan a su familia, no se olviden de rizar. Ojalá y se diviertan en su casa. Que estén todos bien, amor y paz a todos y bye. Por qué me miras, si yo no tengo nada que ofrecerte ahora. Si la distancia entre tú y yo se ha vuelto desde aquí hasta Roma.